También van, también van. Lo siento por los esposos que hoy se van a enterar que sus esposas nuevamente están solteras. Lo siento. Mari Carmen. Catiusca. Vené, por favor. Vené. Mari Carmen. Chacha, por tu culpa. A ver, señoritas solteras, mirando a la parte de atrás, a ver si hay alguien más que se quiere escapar. Apunten con el dedo señalador y la traemos aquí de inmediato. Listo. Jessica, a ver, Jessica, venga usted por acá. Por favor. Espalditas igual la hemos localizado. Listo. A ver, señoritas, la vamos a pasar así. Reglas del formal y exacto y exitoso lanzamiento de Guket. Uno. No calarse de los cabellos. ¿Ok? Dos. Que si se cae, no hay botiquín. Tres. No tomar los tacones y querer masacrar a la que se lleve. ¿Ok? El resto es normal. Karen, por favor, adelante, mirándonos acá. Faltan dos, por favor, a ver, rapidito. Mientras tanto, levantamos mano. Sonido, por favor, más arriba. Levantamos mano derecha, por favor, o izquierda. Mano derecha o izquierda. Karen, acá delante, por favor. Mirando a Marquito. Correografía, coreografía, coreografía. Correografía. Acá es para acá. Eso. Correografía. Eso. Correografía, coreografía, coreografía. Abajo, 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 abajo. A ver, caballeritos, mirando a la señora. Abajo, la novia. Novia, usted mande, tengo biografía. Ya. Ok. Vueltita, 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 vueltita. Ok. Caballeros, aquí están las futuras esposas vuestras. Una por caballero. Una por caballero. No, no, aquí te pones. Por favor. Karen, mira por favor a tus amigos. Que las chicas necesitan. Que son tranquilitas. Tranquilitas. Dejen listo. Suerte en las menis. Grititos, chicas, grito. Vamos con ese bouquet. Y ahora vamos a bailar con las dos. Contando Marco, de cinco a uno. Zupi. ¡Vueltas, tierra, pegas, nueve, hipi! Si elante vaya como del guaynabo city. O cuando nos ponga friki. Esto es atreco, coger el friki. Esto es fácil, esto es un mamey ¿Qué importa si le dio a grimey? ¿Qué importa si te gusta comer fuley? Es un tío, sin parar la mamey Yo te lo juro de que por ley Aquí todas las bolitas, aguas, aguas, caray Ella cocina con salsa de tomate Moja en el arroz con un copo de aguacate La cocina de calcón sin quírate A ver, a ver, a ver Y vamos por las desesperadas Y van con la cocina de calcón para nadie Yo voy a contar Cinco, dos, cuatro, todos Tres, dos, uno Esta que le tira la cara y no cuenta Está contando de mil, dos, mil, no sé qué está haciendo Cinco, cuatro, tres, dos, uno No les dije No se vayan, se mienten No se vayan, no se vayan ¿Cuánto, por favor? Karencita al medio Karen, Karen al medio, por favor Vamos con la mira Al medio, chicas Cuánto divertida Cuánto divertida, chicas Me miran, me miran Ya sé el novio ahí Novio, todavía no Por favor Hemos dicho una esposa No dos, uno Marco, venga por acá Cabecitas, por favor Ven a colita Agachaditas las chiquititas Manitos Sonrisitas Piesecito Listo Tres, dos, uno Foto Listo Foto, 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 foto Ya está la foto Tres, dos, uno